Bárbara Ramírez expone a MicroTDH y dice que se está lucrando con su dolor y acá te contamos todos los detalles Al mejor estilo de Shakira, solo que MicroTDH no esperó que pasaran ni siquiera un mes Sino que al día siguiente de que se supiera que le fue infiel a Bárbara Ramírez Acaba de publicar una canción donde escribió lo único que tengo que decir Está en el link de mi perfil publicando esta nueva canción Apenas los usuarios en redes sociales se dieron cuenta que MicroTDH había sacado una canción nueva Ellos le fueron a escribir a Bárbara esperando que esto no se tratara de marketing Debido a que había mucha gente que la estaba apoyando Bárbara salió en su defensa y escribió lo siguiente Si ser deshonesto y mentiroso destruyéndome los sentimientos no te fue suficiente Ahora quieres lucrarte haciendo shows sacando temas para ver si pegas una canción Ya basta de manipulación y querer usarme Después Bárbara escribió esta otra historia que dice lo siguiente Eso fue todo lo que quiso desde el inicio Atención, por eso hizo pública nuestra relación tan rápido con ese video en Japón Donde utilizó mi imagen aún sabiendo que yo no quería una relación pública Ahora quiere hacer lo mismo pero con la ruptura no pensé que caería tan bajo Con estas historias Bárbara deja muy claro que no se trata de marketing y que sí le fueron infiel Gracias por ver el video